Entonces lo que me pregunte es de qué va esto en la vida. Lo que me doy cuenta, cuando tengo éxito es que no soy feliz y empiezo a estudiar la felicidad. Una cosa es la felicidad y otra es el bienestar. El bienestar depende de la parte física, de comer, beber, que no tiene que ver nada con la felicidad. Pero es que hay gente que no tiene nada y es feliz. Y hay gente que lo tiene todo y es infeliz. Vais a ver que la gente más divertida está más loca por el dinero. Y empieza a estudiar cómo es la gente que tiene que ver la vida. Empieza a estudiar cómo es la gente que en las peores circunstancias es feliz. Saca lo mejor de sí. El problema, todos tenemos problemas en la vida, todos. El problema es como nosotros. Es porque el ser humano no está preparado para ser feliz, está preparado para sobrevivir. Y para sobrevivir te has de acordar de lo malo, no de lo bueno. Madre, yo me acuerdo cuando yo estaba triste, no sabía nada de esto, no sabía qué hacía. Me daba un abrazo. Muchísimas gracias. Soy Emilio Duró y espero veros en Mentes Expertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!